¡WAMPUNCHMAN! 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 De esta forma ahora cambiemos de escenario pero en la misma asociación de héroes con otra impactante noticia, ya que ahora están hablando con el mismísimo Flashy Flash al cual le mencionan. Esta mañana alguien se infiltró en el cuartel general y dejó una misteriosa carta en la mesa, las abandonadas masas esperan en los restos de la aldea, ellos fueron capaces de pasar nuestros sistemas de seguridad, esas abandonadas masas deben ser un grupo poderoso. A lo que finalmente Flashy Flash comienza a hablar diciendo, abandonadas masas, este nombre surgió frecuentemente cuando me enseñaron sobre la historia del asesinato de la aldea ninja. Se refiere a esos que no matan para vivir pero han hecho su objetivo de vida eliminar a la población, ellos me enseñaron a nunca estar envuelto con ellos pero pensar que ellos aún existen. De esta manera al escuchar que Flashy Flash está conectado con este grupo los ejecutivos mencionan algunas ideas, si el enemigo es del tipo sigilo tu pareces ser nuestra mejor apuesta Flash, pero no sabemos lo que están buscando, podría ser una trampa, ¿qué piensas? Si el enemigo es dispersado podría ser de nuestro mayor interés formar un equipo de búsqueda, a lo que rápidamente Flashy Flash dice que no, ya que eso sería muy peligroso, así que tiene que ir él. Mencionando, ellos nunca decampistas, así que por ahora ellos están tratando de hacerse un nombre para ellos mismos, después de aprender acerca de la completa destrucción del grupo de ninjas celestiales y ese hombre, sus competidores directos en la carrera de controlar el mundo. No puedo deshacerme de este misterioso sentimiento, pero la carta es real, el hedor a sangre que viene de ella lo prueba. Con una organización que pueda poner la aldea ninja en sus zapatos, esta no será una misión fácil, esto tomará quizá unos 4 o 5 días. Al escuchar esto los ejecutivos mencionan, Flash irá por 5 días, tal y como está, Tornado del Terror Tatsumaki también estará en una misión por un tiempo. Observando la situación de las apariciones de monstruos últimamente, duele un poco. De esta manera al escuchar las quejas de los ejecutivos, Flash y Flash menciona, ¿Están realmente preocupados acerca de la mano de obra? Tomé una decisión después de pensarlo, y llegando a los términos con mi propia situación y rol, he escuchado lo que se dice por la calle. Los neo-héroes son excelentes, ellos continuamente derrotan demonios y monstruos nivel dragón, y mantienen los daños al mínimo. Para mantener el orden público, el método más efectivo es dejar a los neo-héroes hacerse cargo de la horda de monstruos. Personas como yo que se especializan en el combate puro deberían ser movilizados contra monstruos de nivel dragón, o la subyugación de aquellos designados como asuntos clase S. Y por supuesto la destrucción de nuevas organizaciones malvadas. ¿No están de acuerdo? Normalmente si la clase A y menos de la asociación de héroes estuvieran operando con completa fuerza sin problemas, la asociación no tendría problemas por sí misma. Pero con el porcentaje de monstruos incrementando en estos días, los neo-héroes están siendo más rentables que nunca. A lo que rápidamente un ejecutivo pregunta, ¿Estás considerando unirte a sus filas? Creo que hemos estado proporcionando a nuestros héroes clase S con más trabajos cómodos y altos beneficios hasta ahora. De esta manera Flash y Flash se molesta por el cuestionamiento, diciendo que es bastante patético, ya que eso no es lo que realmente debería preocuparles. Debido a que a final de cuentas la asociación de héroes debería tragarse su orgullo y aceptar toda la ayuda que puedan obtener de los neo-héroes, ya que si esa idea les preocupa tanto, ¿por qué no movilizan a Blas de su extensa ida? Este joven quien se llama a sí mismo hijo de Blas, Blue, parece ser tratado hoy día como el gran salvador. Los neo-héroes tienen algunas mentes brillantes en sus filas, a ustedes no les falta ningún héroe, les faltan empleados. De esta manera finalmente Flash y Flash se retira del lugar, a lo que los ejecutivos quedan algo molestos, pero analizando la situación se dan cuenta de que realmente Flash y Flash parece tener razón. Sin duda alguna los neo-héroes han podido movilizarse y organizarse de manera correcta, para acabar con los ataques en masa que han creado los monstruos, siendo que la asociación de héroes no parece tener el potencial para acabar con grandes amenazas. Y tal como lo dice Flash y Flash, tal vez la asociación con sus héroes clase S podría enfocarse solamente en las amenazas más poderosas, mientras que le deja el resto a los neo-héroes. De cualquier manera regresando al diálogo de los ejecutivos, observamos que uno menciona, cálmate, él tiene un punto, si piensas sobre las noticias de ayer, su reacción tiene sentido. Nos encargamos de erradicar las 5 amenazas nivel dragón, que aparecieron de repente, pero donde Tatsumaki peleó en Ciudad P, los trabajos de reconstrucción fueron desesperanzadores, la ciudad fue dejada otra vez en un estado de destrucción. Al final Flash y Tanktop no pudieron salvar Ciudad Ened de la nube venenosa tampoco, y la descontaminación está muy lejos de realizarse, no vamos bien. Cyborg Demoníaco está en pedazos de... Después de intercambiar golpes con un grupo de monstruos en Ciudad T, y la imagen de su estado actual está causando preocupaciones, esta victoria desnuda no causa mucha seguridad, al contrario, se convierte en un catalizador de miedo. El líder de los neo-héroes, Blue, derrotó un monstruo enorme en Ciudad L, la ciudad solo fue medio destruida, y Blue salió completamente ileso. Su habilidad para prevenir la destrucción como esta, lo convierte en un faro de esperanza para la gente. Entonces, en Ciudad Y, el monstruo tipo máquina que apareció, fue derrotado por un grupo que se hace llamar las víctimas de los nombres de héroes de la asociación. Pero no pudimos confirmar si eso pasó de verdad. Claro, como siempre, quitando el mérito a Saitama. Pero bueno, a final de cuentas mencionan, para la asociación de héroes, el mundo hoy nos ve como un grupo con el cual no quieren estar envueltos nunca más. Pero si podemos destruir 11 y las abandonadas masas, la asociación de héroes puede orgullosamente anunciarlo y reafirmar la fuerte visión de nuestra organización. Diferente a cuando estábamos detrás del cazador de héroes y la asociación de monstruos. Si podemos reforzar esta encarnación heroica abrumadoramente poderosa una vez más. Pero bueno, justamente después de relatarnos la situación actual de la asociación de héroes, observamos que Tatsumaki habla un poco, ya que como sabemos, ella tiene una misión específica diciendo Otento lidera 11 psíquicos ahora. Seguro elegiste el momento correcto con el mundo en caos. Ni siquiera puedo tener un día libre. A lo que posteriormente Tatsumaki se pone a pensar en el hijo de Blast. Diciendo que mientras está lejos, no tiene otra opción más que dejar todo en manos de los otros héroes. Y bueno, justamente después de esto, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos directamente a la base de los nuevo héroes. Donde al parecer la asociación de héroes les está enviando un informe sobre todo de los héroes clase S. Supongo que para establecer una clase de alianza. A lo que observamos como mencionan. Nosotros la asociación de héroes reportaremos que está siendo actualmente la clase S. Tornado del Terror ha salido para suprimir la asociación de psíquicos 11. Flash y Flash aparentemente está yendo a responder la llamada del misterioso grupo Las Abandonadas Masas. Pitgot parece estar esperando en el local de comida. Donde usualmente se localiza. A pesar de eso, por su falta de movilidad, es difícil para él responder rápido a los monstruos que aparecen y encargarse de ellos. No podemos contar con su cooperación. Atomic Samurai presentó un reporte para suspender sus actividades de héroe por varias semanas. Junto a sus tres discípulos espadachines. Él alega que empezó un régimen de entrenamiento para superar sus límites. Debido a la presencia de inseguridad en sus habilidades. Metal Knight ha estado completamente inoperativo y silencioso. Pero hay información de que tiene una relación conflictiva con la asociación. Se cree que se encuentran en discusiones sobre el mando del equipo de defensa de cuarteles generales. La asociación puede estar en alerta por la probabilidad de una toma por Metal Knight. Puede estar al borde de ser excluido. Watchdog Man no tiene interés en el mundo y continúa protegiendo su territorio en Ciudad Q. A lo que Ciudad Q concierne, está tan tranquilo que el despliegue de los neohéroes no es muy probable. Siendo la ciudad más segura, el precio de renta está subiendo tanto como una mega mansión de la asociación de héroes. Por otro lado, King ha desaparecido debido a la falta de comunicación. Yo sospecho que él, al igual que Flash y Tornado, está enfrentando a un gran mal del cual está conectado. Observando finalmente lo que está haciendo el mismísimo King en este momento. Ya que con total desesperación él dice, solo levántate. Observando que en efecto, King se está poniendo mamadísimo con su entrenamiento. Ya que observamos como está haciendo algunas lagartijas. Sin duda alguna debe estar siguiendo el régimen de Saitama. Por lo que muy pronto veremos a King con su limitador roto. De eso no tengo la menor duda. Por otro lado, también se menciona que Zombie Man desapareció justo como King. Aunque mencionan que de todas maneras, Zombie Man no es el tipo que corta relaciones con sus contactos por su cuenta. Es posible que esté envuelto en alguna inexplicable situación. Si no encontramos algunas pistas y nos arreglamos para rescatarlos, Zombie Man podría también irse con los neohéroes. Observando que al parecer, tal como se había mencionado en capítulos anteriores. Zombie Man se encuentra en su entrenamiento con Genus para intentar romper su limitador. Observando que este entrenamiento es bastante bestial. Por otro lado, también se menciona Drive Knight, a pesar de no ser un héroe llamativo, ha sido capaz de cazar a todos los monstruos a su alcance. En este momento, él es el único clase S con el que la asociación de héroes puede contar. Ya que Tanktop Master está bajo tratamiento para eliminar las toxinas que su cuerpo absorbió ayer en la batalla. Como era de esperarse, su recuperación es rápida. Y esperemos que le den de alta el día de mañana. El prisionero lindo lindo está cooperando completamente con la nueva policía de la asociación de héroes. Se está encargando de la guía de prisioneros soportes. Una selección de prisioneros que tienen algunas habilidades de combate seleccionados en todo el mundo para ayudar en las actividades de héroes. De esta manera, precisamente, vamos con el prisionero lindo lindo, el cual dice... Griten desde sus estómagos. A ese nivel no podrían derrotar ni a un nivel tigre. A lo que los prisioneros le responden... Tú, idiota, eres el que nos dijo todo esto de repente. Nosotros los prisioneros tenemos que pelear con monstruos debido a su falta de personal. De esta manera, ante la crítica, observamos que el prisionero lindo lindo comienza a pensar... Aún tenemos mucho camino por recorrer. Nuestra primera batalla contra la siguiente alerta de monstruos no irá muy bien. No completaremos el entrenamiento a tiempo, tengo que proteger a estos chicos. Y bueno, finalmente se nos muestra que este reporte está siendo directamente leído a McCoy, ya que mencionan... Y finalmente, Cyborg Demoníaco está teniendo sus partes reparadas. De esta forma, al escuchar toda la información, McCoy menciona... Parece que hay algunos Clases S que están forzadamente inoperativos en un momento como este. Ya veo. Eso significa que ahora incluso si los héroes Clases S están lejos de la escena... Ellos saben que los neohéroes podrán manejarlo. Incluso sabiendo que ellos apenas debutaron, las personas están confiando en ellos. A lo que el ejecutivo de los neohéroes confirma. Si eso es correcto. Está saliendo todo de acuerdo al plan de líder. En los campos de batallas actuales, ha habido numerosas situaciones donde un neohéroe salvó a un héroe profesional. Hay un incremento de los números de héroes profesionales que tienen sentimientos de gratitud... O estiman el sistema de respuesta de los neohéroes. Los neohéroes son el centro del mundo hoy. De esta forma, después de la presentación de todo este estatus de los neohéroes y la asociación... ...pasamos con el mismísimo niño emperador. El cual se encuentra con una de las amenazas nivel dragón que han caído. Diciendo... El único especie nivel dragón que quedó esta vez. Es este el nivel dragón que Blue derrotó. Si lo examinamos minuciosamente lo suficiente... ...quizás podría encontrar la causa de por qué tantos monstruos aparecieron juntos. De esta forma, mientras el niño emperador investiga, de repente dice... ...hay una pequeña pieza de metal en su cabeza. No es una bala. Observando cómo finalmente logra extraerla y se percata de algo impresionante. Ya que menciona... Un microchip. Estos pueden ser implantados en animales para reconocer especímenes individuales. O en humanos para realizar fácilmente pagos electrónicos y un montón de cosas. Ante esta situación observamos que alguien aparece a las espaldas del niño emperador. Y le dice... ¿Qué estás haciendo niño emperador? Observando que directamente quien apareció fue la mismísima neolíder Huevigasa. Pero antes de ver la conversación de ellos, observamos algo que también es impresionante. Ya que los dos neolíderes que habían caído en batalla ahora parecen totalmente recuperados. Diciendo... Florin Felsinabe, felicitaciones por su reencarnación. El milagroso poder de la fe nos ha conmovido profundamente. Y también mencionan... Director Saedats. ¡Qué espléndida pelea! Todos trabajaremos duro bajo su liderazgo desde ahora, director. De esta manera observamos cómo el asesino A de repente aparece mientras dice... ...escuché que esos dos fueron gravemente heridos en batalla el día de ayer. Me alegra que estén tan bien. Después de todo, su poder económico y números de seguidores los hace muy valiosos para usar. Sería una gran pérdida si murieran tan rápido. Yo estoy agradecido que la cirugía fuera exitosa. De esta manera, ante esta misteriosa situación, observamos que Metal Bat tiene sus dudas al respecto. Diciendo... Hey, guardias. Tengo algo que quisiera preguntarles. ¿Tienen un segundo? De esta manera, como era de esperarse, Metal Bat tiene dudas acerca de la recuperación milagrosa de estos dos neolíderes. A lo que los agentes de seguridad le responden a Metal Bat. Diciendo que esto es gracias a la cyborificación. Mencionando que incluso un estado de daño letal o un ataque cardiopulmonar irreversible a través de métodos convencionales. Si el cerebro está a salvo, puede ser restaurado tomando todas las ventajas de la tecnología cyborg. Que los científicos de los neohéroes han estudiado por años. El proceso de transformar a esos dos humanos en cyborgs es exactamente la razón por la que parecen haber resucitado. Revivir completamente solo lleva una noche. Esto no ha sido discutido en ninguna otra conferencia mundial, en el campo de la tecnología médica aún. Así que es natural para ti y Metal Bat sospechar tanto, pero será de conocimiento público eventualmente. El riesgo de ser herido es inevitable, mientras sigas peleando contra monstruos como un héroe, ¿verdad? Cuando eso pase no te preocupes, deja tu cuerpo a nosotros. Nosotros mecanizaremos tus extremidades y órganos haciéndolos más fuertes y confiables. De esta manera Metal Bat pregunta si realmente hay un lugar como ese en la base de los neohéroes. A lo que ellos mencionan, remodelar los seres humanos al borde de la muerte sin su permiso. Es lo que llamamos cuarto de recuperación. De esta manera Metal Bat algo molesto menciona, eso no puede ser llamado recuperación. Si miras los ojos de esos dos verás que su ambición y coraje han desaparecido. Sonaré loco para ustedes, pero no puedo ignorar que luzcan como si estuvieran planeando algo. Así que si no quieren decirme, solo tendré que investigar por mi cuenta. De esta manera, ante la molestia de Metal Bat, observamos que los agentes de seguridad simplemente dicen. Entiendo que no confíes en nosotros, te guiaremos ahí. Pero bueno, antes de continuar con esta situación, ahora regresamos al encuentro del niño emperador con Webigasa. A lo que ella menciona, un empleado de Neo me dijo que el niño emperador fue visto afuera. Me fui a buscar donde mi instituto me dijo que buscara, y aquí estás. Tengo un poco de tiempo libre mientras espero nuevas órdenes. Ayer un grupo de monstruos aparecieron, eso fue difícil. ¿Estás investigando de dónde vinieron? A lo que el niño emperador responde, Webigasa-san. ¿Tienes algo que hablar conmigo? A lo que vemos como Webigasa le responde. No necesitas estar alarmado, yo solo quería hablar con alguien. Un héroe experimentado, y vine a ti. Hay muchos héroes que se unieron a los neohéroes. La asociación de héroes tiene tan malas condiciones de trabajo, pero créeme, lo sé. He trabajado en el negocio del show. La paga es mala, te tratan mal, pero tan pronto les haces ganar dinero, su actitud cambia a 180 grados. He sido traicionada una y otra vez por mis compañeros, y aquellos que se llaman a sí mismos mis fans. Ahí fue cuando me di cuenta que las personas en este mundo solo hacen lo que sea para mantenerse a flote en este mundo caótico de traicionar y ser traicionado. Es por eso que tienes que escoger desde el fondo de tu corazón en quién confiar y seguir. Porque si no sigues tus propias metas, harás todo por complacer a otros. Para mí ese era Sweet Mask desde hace dos años. Fue su intensa y deslumbrante estrella. Él era un idol, actor y superhéroe. Su existencia era la de un entretenedor. Hice eso mi meta, solo para encontrar que el mismo era un monstruo. Me hizo la tonta yendo bajo su sombra. Cambiando de perspectiva y ahora diciendo bastante seria. Ey, la asociación de héroes y la clase S sabía cerca de su verdadera identidad y lo escondieron a propósito. De esta manera finalmente el niño emperador responde. No lo creo, esa no es una clase de ambiente indulgente que permita eso. El disfraz de Sweet Mask era demasiado perfecto y nadie fue capaz de darse cuenta. Pero la asociación de héroes tiene muchas partes que tampoco puedo confiar. Yo tenía planes de irme, aun si no hubiera sido reclutado por los neohéroes. A lo que Huevigaza con una sonrisa sarcástica le pregunta al niño emperador. Entonces, ¿puedes confiar en los neohéroes? A lo que el niño emperador responde. Quién sabe, no puedo decirlo aún. ¿Qué hay de ti Huevigaza? De esta forma ella continúa explicando. Yo estoy examinado de cerca qué es lo que más demandan los fans estos días. He descubierto que sobrepasa incluso la danza y las canciones, el drama y los videos. Es poder. Por lo que fui al gimnasio Esparta. Aprendí autodefensa y técnicas de supervivencia. No pude clasificar en el examen de héroes. No tenía talento como verás. Pero yo sabía que mi alma ardiente no iba a ceder. Sabía que tenía que tomar un gran riesgo para volverme más fuerte. Y en ese momento alguien de la agencia me presentó a un instituto de investigación que creaba superhumanos. Estaba conectada a los neohéroes. Me volví una superhumana y fui escogida como una de las líderes de Neo. A lo que el niño emperador simplemente le dice me alegro por ti. Pero ella menciona, sí. A cambio tengo un cuerpo que no puede sobrevivir sin el mantenimiento periódicamente del instituto de investigación de los neohéroes. Esa es la razón por la que no puedo irme de Neo. No importa si confío en ellos o no. No tengo ningún arrepentimiento. Escogí esto por mí misma. Así que cualquier cosa que pase será por mi propia decisión. De esta manera el niño emperador algo preocupado por todo esto menciona. Una decisión de la que no te arrepientas. Desearía poder hacer eso. De esta manera Webigasa continúa diciendo. Entonces cuéntame más acerca de los héroes que conoces y los enemigos que has enfrentado. ¿Qué tal de esos dos que se nos unieron? Metal Bat y Super Alloy Darkshine. ¿Cómo son ellos? Justamente ahora cambiando de escenario para mostrarnos a Super Alloy Darkshine. El cual al parecer está entrenando a algunos futuros neohéroes. Mientras dice. Muy bien todos. Vamos a tomar un pequeño descanso para hidratarnos y obtener calorías. Para el siguiente entrenamiento el grupo entero contra mí. Siéntanse libres de tratarme como un enemigo. E incluso usar armas. De esta manera observamos que alguien del grupo menciona. Entrenador Darkshine. ¿Qué tal lo hacemos? Le estamos siguiendo el ritmo. Siento que puedo derribar a un monstruo cuando sea. Hombre ya quiero ponerme el traje e ir a batallar destrozando cabezas. De esta manera Darkshine al escuchar los comentarios menciona. Los estudiantes seleccionados por Neo para el entrenamiento de fuerza. Ellos son grandes promesas. Todos tienen una buena cabeza sobre sus hombros. Con la bebida especial suministrada por Neo. Ellos están construyendo músculos a una velocidad increíble. Crecer tan rápido se siente peligroso. Si combinas eso con los trajes de batalla. Podemos realmente ir por un camino fácil. De esta manera observamos como Darkshine recibe la llamada del prisionero lindo lindo. Quien dice. Darkshine ¿Cómo estás? Necesito tu consejo. Justo ahora estoy tratando de encontrar una manera rápida. Para hacer de una banda de ruidosos prisioneros. Y convertirlos en peleadores. Ellos están asustados de los monstruos. E irrespetuosos. Solo me preguntaba. ¿Qué dirías tú para explicarles a ellos? ¿Cómo tener la mente correcta para lidiar con la batalla? De esta manera Darkshine le responde. Puedo instruirlos en entrenamiento básico. Y métodos de nutrición. Pero no tengo derecho a hablarles de la mente de un guerrero. No puedo ganar contra mis miedos. Así que me retiré. Esta afirmación sorprende al prisionero lindo lindo. Mencionando. ¿Retirado? ¿Te aseguraste de consultar a tus músculos primero? Te estaré esperando en el campo de batalla Darkshine. De esta forma Darkshine responde. Yo puedo ser de ayuda para entrenar a la próxima generación. Pero tú no quieres verme en el campo de batalla. Yo ya tomé mi decisión de trabajar en un lugar seguro. Es solo demasiado doloroso para mí estar en público. O tener personas que esperen algo de mí. Lo siento. De esta forma finalmente regresamos con Metal Bat. El cual tal y como había mencionado. Está tratando de encontrar una respuesta. A lo que se hace con la creación de Cyborgs. Mientras los agentes de seguridad le mencionan. Este es el cuarto de recuperación. Por favor siéntete libre de mirar alrededor. Puedes juzgar por ti mismo. Si las investigaciones de Neo son humanas o no. Pero por favor no destruyas nada. Estos son pacientes bajo tratamiento. Incubando dentro. De esta manera observamos. Como Metal Bat se percata. De que hay algo peligroso en ese lugar. Mientras Metal Bat comienza a decir. Si pasaron por el trabajo de mostrarme todo esto. Supongo que no hay razones para ser sospechoso. A decir verdad. No tengo idea de que es todo esto de todos modos. Voy a quitarlos de mi vista por ahora. Lo siento por quitarle su tiempo. Guardias de seguridad. Pero justamente cuando Metal Bat voltea. El es atacado rápidamente por dos Cyborgs. Que precisamente son personajes que vimos anteriormente. Que querían retar a los neolíderes. Y justamente fueron llevados por estos guardias de seguridad. Pero al parecer actualmente. Se han convertido completamente en Cyborgs. De esta manera observamos. Como Metal Bat es impactado por los golpes de estos Cyborgs. Y se estampa contra la pared. A lo que vemos que Metal Bat se sorprende. Por este ataque sorpresa. Recibiendo una gran cantidad de impactos de lleno. A lo que posteriormente observamos. Que a pesar del daño de Metal Bat. Este se levanta una vez más. Pero los Cyborgs continúan golpeándolo. Tirándolo al suelo. Mientras dice. Esos chicos de repente empezaron a atacarme. Detengan los guardias de seguridad. Pero por obvias razones. Parece ser que los guardias de seguridad. Están de acuerdo con esta situación. Ya que rápidamente comienzan a decir. No hay necesidad de preocuparse. Tomaremos la completa responsabilidad. Y remodelaremos un fino espécimen como tú. En un Cyborg de alto rendimiento. Mátenlo. De esta manera. Una vez que Metal Bat comprende la situación. Este respira un poco levantándose. Y ahora si atravesando muy fácilmente a los dos Cyborgs. Acabando con ellos prácticamente en un instante. Y demostrando el verdadero nivel de un héroe clase S. Mientras que finalmente Metal Bat comienza a decir. No soy bueno en cosas complicadas. Pero tendré que decidir cuál de ustedes voy a dar una paliza primero. Los enviaré directo al hospital. Y ahora si de esta manera finalmente terminamos el resumen. La verdad es que este capítulo es extremadamente interesante. Ya que de primera instancia nos pone en contexto. Cuál es la situación actual de los neohéroes. Y la asociación de héroes. Observando cómo los neohéroes cada vez toman más poder y responsabilidad. Al grado de que la misma asociación comienza a ceder terreno. Por otro lado también en este episodio. Podemos saber un poco más del origen de Webigaza. Y parece ser que las cosas para Metal Bat se complican bastante. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el resumen. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y apoyen mucho estos videos para continuar próximamente con lo siguiente. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a... Bepo Vendetta Web. ¡Suscríbete! 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 Eduardo, Mauricio, Brick, Kingy, Empadamán, Helter, Andros, Paulo, Antonio, Jaden, Papitas, Wilmer, Itlaes, Maribel. Luxta, Chris, Marco, Leandro, Gerson, Ruben, Kenner, Javier, Skippel, Enro, 26, Silberto, Carlos, Luis, Alex, Ronaldo, Carlos, Gerson, Manchas, Práncico, Mijo, Eduardo, Prueba 5, Frank, Aaron, Innova, Pao, KN, Chris, Yoshi, Funtime, Lord, Mateo, Reisel, Fabricio, Carillo, Edward, Patrick, Wilmer, Carlos, Arias, Franco, Juan, José, David, Sandoval, Ernfak, Juan, Bardas, Jean, Carlos, Rey, Alejandro, Alexis, Jenner, Jorge, Eli, Lancer, Plus, G, Prestige, Kevin, Jossim, Espartan, Marco, Brandon, Freddy, Ronnie, Saikur, Legión, Gian, Francisco, Nicolás, Lucas, Adrián, J.R., CZR, Saga, JJCB, Carlos, El Coco, Héctor, El Rayo, Leo, César, Carlos, Stevenson, Israel, Davy, Persan, Ricardo, M. Christian, AJ, Sint, Julio, Pancito, John, Gerasmele, Herbergario, Robert, Kiru, John, hasta KZM, Juan, Luis, Alchemis, Jesús, Jurador, Alex, Calle, Erick, Rodrigo, Itoshi, Edgar, Dackner, AKS, Alex, Game, Alex, C.B., Kevin, Mauro, Isaac, Diego, Musca, Mr. Larry, Kev, Mikro, Matías, Carlos, Dan, Francis, Yarim, Jonathan, Chris, Chris, Juan, Almas, Elsa, Standard, Axel, Roy, Soy, J.B., Brian, Eduardo, J.D.S., Victor, Wilber, R.B.H., S.R., González, Leo, Giovanni, Santiago, Narsus, Francisco, Santino, J.14, E.A., Gonzalo, Alraktor, Luis Maguilar, Wilson, Marcelo, Morax, Miguel, William, Antonio, Ronald, Johan, Juan, José, Moisés, J.D., Alex, Soto, Ita, Vectron, Chido, René, Fernando, Gustavo, Martín, Calessius, Daniel, Gonzalo, T.B., El Clon, Pechito, Jackson, Pedro, Horizontes, E.B.L.C., Miguel, Dandope, Albert, Juan, David, Discreción, Carlos, C.E., Simón, Luis, Giovanni, Edgar, Víctor, C.G., Adrián, Isidro, Emanuel, Mario, Jeremy, Ángel, Unocito, Solitario, Nicolás, Erzobolata, Fernando, Jayman, Z.Z., Paulo, Brian, Santiago, Raz, Bulsarati, Daun, Jorge, Gimf, César, Santiago, Pogiciervo, Marisa, Julio, Manana, Calvan, Piber, Andrés, DeLogo, Steve, DeBjón, Derlauti, Luinge, Lucho, Christopher, Sr. Bear, Brian, Moisés, Fabián, Yami, Juan, Estuardo, Francis, Josh, Jonathan, Emanuel, Unity, Incognito, Francisco, Palos, Orlando, Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.